Peinate, perfecto, esto sí, lo logré, no, no, la verdad que les dañé todo el pollo, lo van a despedir por mi culpa. Mira, estamos acá en South Day Toyota, oye, ahora fíjate, vine a buscar para hacer el desayuno, los gatos se mordieron el pan, ¿no? Me van a facilitar una camioneta, ¿cuál es la camioneta? Una Tacoma. Una Tacoma. 2017. Y me doy cuenta que cuando puse gasolina, mira, oye, no había cerrado esto. Estos son el tipo de cosas, señores, que están excelentes. También una panty bella, ¿verdad? Una hola linda, para tocarla justo aquí, así. Porque la idea es que yo pueda viajar tres semanas solo viviendo en la camioneta. Definitivamente. Esto es un agua sucia percucia. De lo, de lo, de lo, de lo peor. ¡Suscríbete al canal!